Salí de casa sin pensar que me iba a encontrar esta vida mala Viviendo entre humo y rima, my love ya no es la misma Salí de casa sin pensar que me iba a encontrar esta vida mala Viviendo entre humo y rima, my love ya no es la misma Vida buena, vida mala, yo aprendí a volar sin alas Entre rumos, riñayuno, mi carácter se forjaba La vida más me golpeaba, más derrotas que ganas Todos me tiraron fallos, pero no tiro la toalla camarada A mí tú no me cuentas nada, sé que vine que cuarenta por acá en la madrugada Mucha gente caminando, el alma bien desbarada Para uno vales un peso, para otro no vales nada Salí de casa sin pensar que me iba a encontrar esta vida mala Viviendo entre humo y rima, my love ya no es la misma Salí de casa sin pensar que me iba a encontrar esta vida mala Viviendo entre humo y rima, my love ya no es la misma Cuando te encuentras perdido, ¿dónde están tus cámaras? Esto es fácil y sencillo, realmente no tienes nada Si dinero en tus bolsillos te siguen hasta hermanadas Salí de casa sin pensar todo el mal que me esperaba Yo sigo creyendo que una amistad real nunca se acaba Aunque lo dudes pana Me dieron traición, me cambiaron por la lana A unos por un peso, a otros por la dama Mira yo no hice drama Mira aquí yo ando vivo y el que me mira se escama I'm sorry mama Porque de bien morrido le salió bandido el chama No piensa en otra cosa nada más que darle llama Que ni malandro en los barrios más bajos se lo llaman Que ni malandro en los barrios más bajos se lo llaman Así lo llaman wey Salí de casa sin pensar que me iba a encontrar esta vida mala Viviendo entre humo y rima My love ya no es la misma Salí de casa sin pensar que me iba a encontrar esta vida mala Viviendo entre humo y rima My love ya no es la misma My love ya no es la misma Yo sigo me iba a encontrar esta vida mala